Hoy te enseñaré a conseguir un nuevo objeto de catálogo totalmente gratis en el juego Hello Kitty Café. Así es, hoy conseguiremos esta bonita mochila de Hello Kitty, que bueno, está súper súper linda. Y bueno, lo único que tienes que hacer es entrar a este juego que ya sabes que yo te dejaré en el primer comentario de este video. Y así es, lo que tienes que hacer pues es jugar este juego. Es un restaurante y bueno, para que te puedan dar esta nueva mochila de Hello Kitty, lo que tienes que hacer es llegar a nivel 25. Así que bueno, si tú no has jugado este juego, pues te recomiendo que veas anteriores videos para que puedas saber cómo se juega este juego. Que básicamente pues es armar tu propio café, vender cosas súper ricas y pues ser famoso. Porque vean mi restaurante, está súper grande y súper bonito. Vean cómo nos va quedando. Así que bueno, eso es lo que tienes que hacer. Servirles a clientes, mejorar tu restaurante para subir más rápido de nivel. Una manera en que puedes subir súper rápido de nivel que yo te recomiendo es que vendas más cosas. O sea, que vayas comprando más cosas súper ricas para vender en tu café. De esa manera subirás más rápido de nivel. Bueno, en cuanto llegues a nivel 25 ya tendrás este bonito objeto de Hello Kitty café. Bueno, recuerden que mi nombre es Glau con mochila de Hello Kitty y nos vemos hasta la próxima.